Yo te dije que habíamos descubierto la antigua clave del poder de los primeros judíos creyentes en el Mesías, y está aquí en las Escrituras. Déjame leerte esto. Hechos capítulo 6, versículo 4. Y lo leeré primero en nuestro idioma y luego leeré lo que dice en griego. Pon mucha atención. Son los apóstoles y dicen, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Tú conoces eso. Pero esto es lo que dice en griego. Nos daremos continuamente a la palabra y a la oración. ¿Cuál era la oración? Pablo nos da la pista. Él dijo en Primera de Corintios 14, verso 18. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Hablo. El hombre que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento pensó que era suficientemente importante hablar en lenguas más que ningún otro. Y en Primera de Corintios 14, en griego dice, quiero que todos hablen en lenguas. Eso debe cerrar el caso. Quiero que todos hablen en lenguas. Y debes nacer de nuevo para obtener el don del Espíritu de Dios. Y junto con el don, vienen diferentes dones. Y todos tienen la habilidad de hablar en la oración. Porque de otro modo, Pablo no habría dicho, quiero que todos hablen en lenguas. Pero hay tipos de lenguas especiales. Y no todos tienen ese don. Por ejemplo, si estás en una congregación, tal vez hables en lenguas y alguien tenga una interpretación. No todos tienen ese don. Pero todos, Pablo quiere que todos hablen en la lengua de la oración. Y si has nacido de nuevo, voy a enseñarte brevemente y haremos que un milagro te pase justo en casa, justo donde nos ves, justo ahora. Un milagro va a pasarte. Estás a punto de decir oraciones. Oraciones perfectas. Con fe perfecta. Por el resto de tu vida. ¿Quieres eso? Bueno, en Hechos 2.4 dice, y ellos... Énfasis en la palabra ellos. Y ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Quiénes hablaron en otras lenguas? Ellos hablaron en otras lenguas. ¿El Espíritu Santo fue quien habló? Ellos hablaron en otras lenguas. Este es el trato. Tú no abres la boca y emites sonidos. Ni tú ni nadie lo harán. Estás diciendo, espero que Dios se apodere de mi lengua. Me da gusto que no fueras Pedro. Me refiero a que nos burlamos de cosas que hizo Pedro. Pero él caminó en el agua. ¿Sabes por qué caminó sobre el agua? Jesús caminaba sobre el agua y Pedro dijo, esto es grandioso. ¿Puedo hacer eso yo? ¿Tú pensarías eso? ¿Puedo caminar sobre el agua así? Y si Jesús dijo, ven. Y Pedro dijo, bueno, si mueves mis pies por mí, iré, Jesús. ¡No! Él no dijo eso. Él se paró. Él sabía caminar. Lo hizo toda su vida. No era gran truco. Y puso su pie fuera del bote. ¿Quién fue el que caminó? ¿Quién es el que habla? Nosotros. Y en las lenguas sobrenaturales, ¿lo entiendes? Pedro caminó. Esto es lo que pasó. Pedro hizo su parte. Y Dios hizo su parte. Tu parte es hablar desde tu espíritu. No sé qué decir. Hasta ahora eres perfecto. Se llaman lenguas desconocidas. ¡Perfecto! ¡Un 10! ¿Pero qué tal si no es de Dios? Bueno, ¿qué tal si es de Dios? Mi Biblia dice que si un niño pide pan, el padre no le dará una piedra. ¿Cuánto más dará el Espíritu Santo a aquellos que pidan en nombre de Jesús? ¡Entiéndelo bien! O eres un creyente o eres un no creyente. Y quiero que cada uno, ya sea que nunca hayan orado en lenguas sobrenaturales como tú que me ves, o sí, pero no se dieron cuenta de lo que se perdieron. Que se pongan de pie y los otros oraré por su salvación. ¡Vamos! ¡Párate! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Vamos o los avergonzaré en televisión internacional! ¡Hazme el favor! ¡Bien! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora recuerda lo que te enseñé. No seas como Pedro, diciendo, ¡no saldré del bote! Ese es Pedro Jones, tú no lo conoces. Pero, ¡ja, ja! Sé como Pedro el de la Biblia. ¡Sé como Pedro el de la Biblia! ¡Sal del bote! ¡Habla! ¡Con fe! ¡Tan rápido como puedas! ¡Dilo fuerte! ¡En el nombre de Jesús! Toma las palabras que salen de mi boca como alabanza para ti. ¡Comienza a alabarlo! ¡Alto! 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 ¿Por qué dije alto? Te voy a mostrar que tienes el control. Es el único don del espíritu que puedes. Puedes parar y comenzar a orar en nuestro idioma. Puedes parar y comenzar a orar cuando es desde tu espíritu. Ahora, quiero que solo te concentres, que hables desde tu espíritu. Baja tu espíritu y comienza a hablar en lenguas de nuevo. Baja tu espíritu, aplica la pequeña lección. ¡Gracias! Gracias.